Estamos de regreso para el último bloque de la noche durante el encuentro del presidente López Obrador y la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Indudablemente el elefante en la mesa fue el video donde dos exfuncionarios que trabajaban bajo las órdenes de senadores del PAN reciben pacas, pacas de dinero en efectivo. La reunión ocurrió después de que en Querétaro el gobernador de esa entidad, el panista Francisco Domínguez, dijera que las filtraciones que apuntan a que recibió dinero de Odebrecht para aprobar la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto son calumnias y parte de una guerra sucia en su contra, así lo dijo. En la reunión de la CONAGO, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, habló de la presunta investigación que la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada sigue en su contra por lavado de dinero. Cabeza de Vaca dijo que el gobierno de México pide el trato que no da, que estas acusaciones tienen fines electorales y que no va a permitir que lo utilicen para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. Además, acusó al subsecretario de Gobernación, a Ricardo Peralta, de utilizar la mayor parte de su tiempo en filtrar historias que derivan en persecuciones políticas que ponen en riesgo su integridad, la de su familia y a todas las fuerzas del orden en Tamaulipas. El gobernador remató señalando que se está judicializando la política, lo que dijo conlleva un gran riesgo para la vida democrática del país. No es el primero en acusar al gobierno la llamada 4T de judicializar la política. Ayer, otros panistas señalaron lo mismo. ¿Tienen razón? ¿Cuáles son las consecuencias de estos enfrentamientos entre gobernadores del PAN y la Federación o el presidente de México? Empezamos contigo, si te parece, Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, como lo habíamos comentado, pues efectivamente Cabeza de Vaca es señalado de haber recibido sobornos cuando fue senador a cambio de aprobar la reforma energética y que las presiones, ahí lo narra, las extorsiones, así las califica en la denuncia Lozoya que recibió por parte de él, eran para precisamente las campañas electorales que lo condujeron posteriormente a la gubernatura de Tamaulipas. Ahora, también hizo señalamientos fuertes, graves en contra de un funcionario público del gobierno federal y justo aquí no tiene que haber preferencias ni protección a ninguno, a ningún funcionario, venga de donde venga. Y si hay indicios, pues entonces sí que se permita que las instituciones de impartición de justicia actúen con plena libertad y que el Ejecutivo, pues no encubra a nadie. Yo creo que lo que diferencia al presente del pasado es precisamente esta idea de que pueden surgir conductas indebidas, ilegales, pero la diferencia está en que no se tienen que encubrir y no tiene que protegerse con este manto de impunidad. Por cierto, la reflexión de cómo los funcionarios del viejo gobierno se sentían intocables, que eran como una casta divina que jamás iban a ser sancionados ni señalados. Eso es muy impresionante y más digno de un estudio psicológico y de delirios de grandeza. Y esos que se sentían hoy intocables, pues están siendo señalados y puestos sobre en el centro del debate público. ¿Cómo coincides con Alejandro? Lisa, ¿cómo lo ves? Yo digo que pobre Tamaulipas de entrada, ¿no? Tamaulipas tiene ahorita su gobernador en el ojo del huracán, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Por ahí algunas fuentes periodísticas decían que, bueno, el valor de su patrimonio inmobiliario nada más ascendería unas 10 veces al total de los ingresos que se le pudieron haber comprobado como funcionario público en los últimos 10 años. Y eso, bueno, ya en sí mismo es digno de investigarse al margen o no de que esté también embarrado en el tema de la corrupción con los temas de la reforma energética o el financiamiento ilícito de las campañas o incluso su colusión con el cartel del Golfo, como en algunos otros registros periodísticos sale desde 2016, en 2018 y en 2019. La presencia sobre todo en narcomantas en varias ciudades de Tamaulipas, en donde se acusaba de no cumplir los compromisos adquiridos cuando le financiaron a él y a su hermano algunas campañas políticas. Ahora, yo no sé si todo esto sea cierto, pero lo que sí sé es que Tamaulipas tiene una muy mala historia de gobernadores que han sido detenidos después de haber sido investigados no solo en México, sino principalmente en Estados Unidos por la agencia antidrogas de allá, la famosa DEA, que los acusó de haber facilitado el tráfico de cocaína por la ruta del Caribe y a través de Tamaulipas a los Estados Unidos. Y ahí está el caso de Tomás Yarrington, que si se acuerdan detuvieron en Italia hace unos años y de Eugenio Hernández, que también detuvieron en Ciudad Victoria y también se le acusaba justo de nexos con el cartel del Golfo y se le conocían, bueno, en ilegalidades, incluso también algún tipo de colaboración con los Zetas, que durante algún momento fueron el cartel más violento del país. Entonces, importantísimo ver también qué está pasando en Tamaulipas, en tanto que fue uno de los primeros estados militarizados, uno de los estados que no tienen policía ministerial, uno de los estados que más abandonada tienen las capacidades civiles para poder poner orden en la entidad y que parecería que este círculo vicioso lo que hace es que justamente el gobernador que llega, gobernador que termina coludido con el crimen y en estas grandes redes como de corrupción y de criminalidad de las que tanto hemos debatido en esta mesa. Entonces, pues, poner un poco la lupa más en el estado de Tamaulipas que en el personaje Cabeza de Vaca y en su bronca con el subsecretario de Gobernación, porque me parece que esta bronca no es actual y ahí está la parte más dramática de lo que hoy en día afecta a nuestros compatriotas tamaulipecos. Veloz, coincides, no hay que poner la lupa en este encuentro, sino más bien en la situación que tiene ese estado como tal, aunque sí hay varios personajes que se han quejado del subsecretario Peralta. Claro, a ver, yo diría que si se dice hay que investigarlo en todos los sentidos, de eso se trata, digamos, la cuarta transformación, de no dejar pasar estos dichos en específico. A mí me parece muy interesante que por fin estemos hablando de Cabeza de Vaca, creo que suscribo todo lo que decía Leisa hace un momento, porque son cosas que se han ido planteando desde hace mucho tiempo, desde antes que fuera candidato, que el PAN omitió cuando lo hizo candidato, que le hayan hecho campaña al cartel del Golfo, pero hay un dato muy curioso, que es que en el 2012 Cabeza de Vaca dijo haber tenido 50 mil pesos, 50 millones de pesos, perdón. Y para cuando ya era candidato a gobernador, tenía 951 millones de pesos hasta entonces. Es decir, creció exponencialmente su riqueza, su poder adquisitivo, tiene 15 propiedades en Texas y todo esto a partir de que fue senador, entonces yo no sé si él ganó más que el resto de los senadores, pero claro que en ese proceso de siendo senador le tocó votar la reforma energética. Entonces creo que hay que hacer las cuentas respecto a eso, no lo estoy acusando de nada, pero pues ahí están las declaraciones patrimoniales que él mismo hizo. Ese triángulo de dinero que tiene entre su mamá y su primo, que no se justifica, de dónde vienen todas estas empresas familiares que tienen. Y creo que a quien le dolió fue a él específicamente haber sido nombrado, porque él ya se perfilaba como un candidato para la presidencia por parte del PAN, tenía rato exigiéndole a su partido que lo reconociera como un interlocutor de la oposición ante el gobierno federal y quiso tomar su oportunidad, simplemente llegó, como yo decía en el blog pasado, en un mal momento, porque ya sabíamos qué tipo de persona era. Yo me quedaría con que esta filtración nos ha servido para volver a hablar de cabeza de vaca y hoy con todos estos temas que se nos están midiendo encima, pues por lo menos volver a investigar todas estas cosas que quedaron cerradas cuando llegó a ser gobernador y creo que hoy es un momento de cuestionarnos de dónde salió tanto dinero y por qué no es solamente el único gobernador del PAN que se ha enriquecido así a través de su paso por la administración pública o por ser representante popular, entre comillas. ¿Cómo lo ves, Martín? Finalmente concluimos contigo, que nos queda realmente poco tiempo este bloque. A ver, ya nada más una cosa, porque aparte sé que el ejemplo lo tiene súper claro, pero se me hace arriesgado pasar todo el juicio de una persona cualquiera en los hechos de la denuncia presentada ayer. Ese es el riesgo y la trampa en la que podemos caer. O sea, ahorita mucho en la análisis de Alejandro en el cual coincide una parte, pero se basa en la denuncia de hechos que ayer dijo los hoyos. La denuncia de hechos que está diciendo alguien que ya confesó a haber cometido un delito y que por definición es un mentiroso porque negó todos los cargos desde el inicio que se le empezaron a imputar cosas por oebreca. E insisto, lo que ayer se presentaron fueron hechos. Tanto así, ahorita no está Ana, pero por ejemplo lo que Ana va a decir es ya se le compró una mentira. Decía que había entregado dinero a un diputado cuando el diputado no era diputado, que era Ricardo Nayar. Y como eso van a salir mil cosas. En ese momento enturbias todo el proceso. Ahora, de cabeza a vaca son dos cosas distintas. Una cosa es lo que hizo cuando fue legislador y participó en este esquema y la otra es lo que se le imputa por parte de la UIF y de Santiago Nieto. Creo que esa investigación es más sólida. Si la llevan también como la... Bueno, la llevan bien de alguna manera, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Y aquí estamos mezclando una cosa, que es una investigación de la UIF por todo enriquecimiento inícito, recursos de procedencia inícita, de todo eso, a otra cosa es lo de la reforma energética. Insisto, no podemos hacer un juicio con base en la denuncia de un criminal. O sea, cualquier mentira que le captemos a ese documento va, ahora sí que va a tener el efecto corruptor en todo lo demás y se va a caer el proceso. Bueno, pues con eso concluimos el debate. Esta noche, a menos de que alguien más quiera agregar algo. ¿Nada? Bueno, cerramos el debate entonces de esta noche. Hacemos una pausa y al regresar ya nos despedimos con la paparrucha de hoy. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Bueno. No te vayas. Gracias.